Capítulo 18 Su paternidad Una de las cosas que mi esposo mencionó cuando le pedí que compartiera conmigo sus temores más profundos fue el temor de ser un buen padre. Creo que es algo que en general el hombre tiende a temer, me dijo. Estamos tan absortos en lo que hacemos en nuestro trabajo que tememos que no hayamos hecho lo suficiente con nuestros hijos. O tememos que no lo hicimos lo suficientemente bien o nos falte algo. Es aún peor con los adolescentes. Tenemos no poder comunicarnos con ellos porque podríamos ser vistos como viejos y sin sentido. Su perspectiva me tocó y decidí orar para que él fuera una buen padre. Creo que mis oraciones hicieron una diferencia porque lo vi ser paciente con nuestros hijos y menos inseguro de sus habilidades como padre. Llegó a estar muy relajado y más capaz de disfrutarlos. Cuando era necesario disciplinarlos estaba menos enojado o atormentado por los remordimientos y con más capacidad para hablar con poder la sabiduría en sus vidas. Ahora él ve que cualquier fallo en nuestros hijos no es necesariamente un reflejo de su valor como padre. Los pensamientos de fracaso e ineptitud son la causa de que tantos padres se rindan, se vayan, se vuelvan dominantes de esforzarse demasiado o desarrollen una actitud pasiva y se vayan quedando atrás en la vida de sus hijos. Esto puede ser muy abrumador especialmente para un hombre que ya se siente como un fracaso en otras áreas. Las madres también se abruman con pensamientos de ineptitud, pero solo las muy perturbadas abandonan, rechazan o hieren a sus hijos. Esto es porque desde el momento de la concepción tenemos la oportunidad de derramar tanto de nosotras mismas en las vidas de nuestros hijos. Los llevamos en el vientre cuando son recién nacidos, los lactamos y cuidamos, guiamos, enseñamos y les amamos tanto que desde el principio sentimos un vínculo completo. Los padres no tienen ese privilegio y a veces se sienten que están comenzando desde afuera, tratando de entrar. Es muy fácil sentirse alejado e inútil por completo si a la misma vez están. Empleando mucho tiempo y energía para establecer sus carreras. Nuestras oraciones pueden ayudar a esta situación. ¿Alguna vez ha orado alguien por ti cuando no podías pensar correctamente y después que oraron tuviste una claridad y visión completas? Yo he experimentado eso un sinnúmero de veces. Creo que esto es lo que puede suceder a nuestros esposos cuando oramos acerca de su forma de criar a los niños. Si la duda les tortura y el sentido de responsabilidad es una carga, podemos reducir estos sentimientos con nuestras oraciones. La oración les puede ayudar a recobrar una perspectiva clara de lo que significa ser un buen padre y abrirle la puerta para que el Espíritu Santo le guía en cuanto a cómo manejar los retos que surgen en la crianza. Mi esposo recordó un incidente específico donde él sabía que mis oraciones por él en cuanto a su paternidad hicieron una gran diferencia. Sucedió cuando nuestro hijo Christopher tenía como siete años de edad y lo sorprendimos en una mentira. Sabíamos que tenía que tratar con esto, pero queríamos una confesión completa de parte de él junto con un corazón arrepentido. En ese momento no sucedió nada. Michael quería enseñarle algo pero no sabía qué hacer, por lo tanto me pidió que orara. Se le hizo muy claro mientras yo oré. Mientras Chris miraba, Michael dibujó un triángulo y un dibujo de Satanás, de Dios y de Christopher cada uno en una punta del triángulo. Entonces describió el plan de Satanás para Chris y el plan de Dios para Chris. Ilustró cómo el mentir era parte del plan de Satanás y el cual Chris seguía. Con detalles describió las consecuencias finales de seguir tras los planes de Satanás, lo cual significaba viajar en una trayectoria alejada de Dios y Christopher fue tan conmovido que perdió el control. Y confesó la mentira con un corazón arrepentido por completo. Michelle dijo que él sabía que sí. No hubiera sido por ese retrato tan claro de parte de Dios jamás habría podido llegar a su hijo con la profundidad que era necesaria. La mejor forma para que un hombre sea un buen padre es conocer a su padre celestial y aprender a imitarlo. Mientras más tiempo pasa en la presencia del Señor, siendo transformado a su imagen, mejor influencia será cuando pase tiempo con sus hijos. Tendrá un corazón de padre pero entiende el corazón del padre. Esto puede ser difícil si tu esposo no tuvo una relación buena con su padre terrenal. La forma en que un hombre se relaciona con su padre Dios. Si fue abandonado, quizás tenga temor de ser abandonado por Dios. Los sucesos del pasado en cuando a su padre pueden servir como una barrera que no le permita conocer en verdad el amor del padre. Esto se extenderá a su relación con sus hijos. Ora para que tu esposo crezca en un entendimiento mayor de amor de su padre celestial y que sea sanado de cualquiera idea errónea que tenga en su corazón y en su mente en cuanto a eso. Pídele al Señor que le sane esa enorme herida donde su padre la ha fallado y él le echa la culpa a Dios. La Biblia dice, al que maldiga a su padre y a su madre, su lámpara se apagará en la más densa oscuridad, Proverbios 20-20, a menos que perdone a su padre en su corazón, él estará en la oscuridad en cuanto a cómo ser el mejor padre para sus hijos. Su padre no tiene que estar vivo para poner en orden esa relación, porque lo que está en su corazón acerca de su padre es lo que importa. Ora para que tenga una actitud correcta hacia su padre terrenal para que nada se interponga entre él y su relación con su padre Dios. Los hombres no siempre se dan cuenta de lo importante que son en la vida de sus hijos. A veces piensan que solamente están allí para proveer lo material para ellos. Pero la importancia de la influencia de un padre nunca puede ser subestimada. La forma en que él se relaciona con sus hijos ha de moldear sus vidas para bien o para mal. También cambiará su vida para siempre. Pues si falla como padre siempre ha de llevar con él ese sentido de fracaso. Si tiene éxito, no habrá un éxito mayor en su vida. Oración. Señor, enséñale a, nombre del esposo, a ser un buen padre. Donde él no fue moldeado según tus caminos, sánale aquellas áreas y ayúdalo a perdonar a su papá. Dale una revelación de ti y un hambre en tu corazón para conocerte en verdad como su padre celestial. Atráele para que pase tiempo en tu presencia y pueda convertirse más como tú y comprender por completo tu compasión y amor hacia él como padre. Dale ese mismo corazón a él por sus hijos. Ayúdalo a equilibrar la misericordia, el juicio y la instrucción al igual que tú lo haces. Aunque tú requieres obediencia, eres pronto para conocer un corazón arrepentido. Que él también sea así. Enséñale cuándo y cómo disciplinar. Ayúdalo a ver que el que ama a su hijo lo disciplina pronto. Proverbios 13 24. Que jamás haga enojar a sus hijos sino criarlos según la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6 4. Oro para que estemos unidos en las reglas que ponemos a nuestros hijos y estar de acuerdo por completo en cómo los criamos. Oro para que no haya ninguna contienda ni discusión en cuanto a cómo lidiar con ellos y con los asuntos que rodean sus vidas. Dale habilidad para comunicarse con sus hijos. Oro para que no sea severo, duro, cruel, frío, abusivo, poco comunicativo, pasivo, criticón, débil, indiferente, negligente, no confiable o que no se involucra. Ayúdalo a ser amable, amoroso, de corazón tierno, cálido, interesado, que brinda apoyo, cariñoso, involucrado, fuerte, constante, confiable, que comunique con sus palabras, comprensivo y paciente. Que quiera e inspire a sus hijos a honrarle como su padre para que sus vidas sean largas y bendecidas. Señor, sé que les pasamos una herencia espiritual a nuestros hijos. Que la herencia que él pase sea rica en la plenitud de tu Espíritu Santo. Ayúdale a moldear con claridad un caminar sumiso a tus leyes. Que se deleite en sus hijos y anhele criarlos en tus caminos. Ser un buen padre es algo que él desea mucho. Oro para que le concedas el deseo de su corazón. Herramientas de poder. La corona del anciano son sus nietos. El orgullo de los hijos son sus padres. Proverbios 17.6. Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Proverbios 3.12. El padre del justo experimenta gran regocijo. Quien tiene un hijo sabio se solaza en él. Proverbios 23.24. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad. Te dará muchas satisfacciones. Proverbios 29. Horas y 17 minutos. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6.18.